Soy tonto Y te lo miraba antes de este tipo Vamos abajo El confort me cae en la tambien Ahí está y 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 no sé si eso fue una carriada no creo no fue una carriada fue una buena partida que se produce 11 cada ratio de 11 osea what solo me mataron en principio creo ya nooo que bueno bueno la precisión no tanto pero que buenísimo en serio y 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